Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hacer una primera reseña de mi primer nicho Nicho, nicho de verdad Con todo el respeto a la casa de Mancera Con la única joyita que yo considero que es Cedrat Boise He adquirido ya tres fragancias de la casa Nishane Si tú ya estás metido en este mundo de la perfumería Pues ya debes conocer esta casa de lo mejor que tiene el mundo en la perfumería Que está ubicada en Estambul, en Turquía Que utiliza de los mejores ingredientes del mundo La verdad no sé si ellos mismos los fabrican No sé si ellos adquieren Pero son de los mejores ingredientes que se pueden producir Al menos a la fecha de hoy en el mundo Por supuesto me falta aún probar estas casas Como por ejemplo Roja Dove, Boadicea de Portugal Que tienen fragancias que cuestan más de mil dólares Bueno, no llego hasta allá todavía Pero para mí ya es muy importante Hacer una reseña ya de un perfume nicho Y el primero que voy a mostrarles Es Colagnix De Nishane Fragancia Celestial Realmente una joyita Y tiene que serlo Por eso Nishane tiene su Su fama Es que esto ya es otra cosa Amigos Si ustedes al igual que yo Se sienten tentados ya a empezar con el mundo nicho Esta es una muy buena casa Es verdad que Los precios no son realmente cómodos Si nosotros Queremos adquirir un Hasibat Que es el que más ventas tiene de la casa Pues Estamos hablando de unos 300 320 euros Que en dólares es un poquito más Este no es tan caro Porque Han querido hacer su propia línea de colonias Tengo entendido que solo son dos Esta y la Safran Colonies Que también la tengo Pues De todas formas Aquí se siente No sé si uno, dos O tres escalones arriba De la perfumería convencional Que al menos yo he conocido hasta la fecha Bueno Si me pongo a hablar con los de Dua Fragancia Yo creo que Ya le Le igualo un poco Pero esto está por encima de cualquier línea comercial Ningún perfume comercial Tiene la calidad de esto Ninguno Ninguna Ni Chanel Ni Dior Nada A pesar de que Ellos tienen su línea privada No los he probado Pero al menos de los que yo he probado Ninguno Ninguna de estas casas Ninguno de estos diseñadores Usa los ingredientes que se usan en esta casa Esto es Una casa perfumera Se dedica únicamente a hacer perfumes Y con los mejores ingredientes del mundo Así que Muy recomendado Voy a probar Empezar con Nishana Si tú quieres empezar En este mundo Tienes a Creed Tienes a Roja Dove Tienes a Parfums de Marley Yo voy a iniciar con esta Ahora hablándoles del aroma De Colignis Esta es una fragancia Donde se le siente En primera fila Digamos una bergamota Por ahí Una mandarina Pero siempre con un fondito Aromático herbal Se le siente mucho La parte herbal Yo me imaginaba que Al referirse Colignis Decía esto tiene que ser una colonia Y básicamente va por ahí Pero no es lo típico De la colonia convencional Hablando de Acuadiparma De estas colonias típicas No estoy echándolas abajo No estoy diciendo que son malas Pero me refiero a que es un Es un concepto diferente De una colonia Yo creo que esto es lo moderno No sé si esto vaya a ser hype Digamos como tipo de colonia actual Pero definitivamente es una línea nueva Muy interesante La forma como lo han hecho En esta casa de Nishane A esta fragancia Es exquisita Exquisita Una fragancia joya Por supuesto No económica Pero que Vale la pena Tener De esto no te vas a arrepentir Una inversión muy buena Con Tengo entendido que entre sus notas Tenemos a A la bergamota Pero una bergamota de máxima calidad Todo de máxima calidad Hay el noroli Tenemos el té verde Me imagino que por ahí van las notas Algo especiadas O aromáticas Mejor dicho Pero verdes Verdes Aromáticas sería Y con un Con un chispeante cítrico En el fondo tenemos un poquito De almizcle Un poquito de Florecitas blancas Quizás neroli No tiene lavanda No tiene lavanda Por tanto no nos va a hacer recordar Estas fragancias Que te menciono De la colonia típica De la colonia convencional Y realmente Me ha dejado impactado Esta es mi primera fragancia De nicho De una casa nicho Reconocida a nivel mundial Porque tengo ya De mancera He probado varias Y tengo por ahí Un video Te lo voy a poner por ahí Si le quieres ir a revisar De mi opinión Sobre la casa de mancera Que yo no considero Como tal Es una casa Si nicho Si hay que decirlo Pero no está Al nivel de Está por un nivel Moderado Bajo Yo creería que es De las casas nicho No está tan Tan arriba No creo que ni llegue A la media Este mancera En fin Ese es otro tema No 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 quiero hablar de eso Entonces Amigos Esta Esta fragancia Yo la he estado testeando Y dura bastante Dura alrededor De unas 12 10 horas Es para el calor Es para climas cálidos Para climas húmedos Se puede usar En climas temprados De preferencia En el día La puedes usar En el trabajo Te va a dar cumplidos Tenlo por seguro Te va a dar cumplidos Esta fragancia Y Donde se siente la calidad O sea Tú ya cuando Pruebas A casas de perfumería Nicho Debes sentir la calidad A lo que tú Estás acostumbrado A percibir De una De De perfumes De diseñadores Que no es que sean malos Pero Que son buenos Hay muy buena perfumería Sin embargo Ya aquí estamos hablando De otra cosa Y se Se tiene que sentir Porque Por eso Se paga lo que se paga Por una Por un perfume Nicho Y más de una casa Reconocida a nivel mundial Como Nicho Así que Échale un ojito Si tú quieres empezar En la perfumería En la perfumería Nicho Esto Empieza por esta casa Yo te recomiendo De verdad Muy buena Usa los mejores Ingredientes del mundo O sea Aquí Son compras seguras Si tú ves Perfumes que te atraen Que te van haciendo Las reseñas Si te sientes atraído A comprarlas De esta casa Hazlo No te vas a arrepentir Es calidad Este Certificada Comprobada Garantizada Eso yo Yo te lo puedo asegurar Porque tengo ya Tres de estas Voy a empezar Con esta Que es Cologniz Y ya haré otros videos De las De las otras dos Así que Este es mi aporte Por el día de hoy Una fragancia exquisita Que me voló la cabeza Una fragancia celestial Sin exagerar En verdad Esto es otra cosa Yo no sé qué pasará Si yo pruebo un perfume De mil dólares Quizás Esto me parezca malo Al compararlo Con lo otro Pero bueno Ya esto Para mí No creo que compre Un perfume de mil dólares No creo que me Que mi economía Mi bolsillo Me dé para eso Así que De lo que está En este rango Está muy bien Lo demás ya es para reyes Para presidentes Que yo no quiero Tampoco llegar hasta allá Ya sabes Si te gustó el video Dale un like Compárteme en tus redes sociales Y sigamos creciendo Que Esto no para Esto es una pasión Por la perfumería Y yo estoy haciendo Mi humilde aporte Muy real y sincero Ya lo saben Nos vemos en la próxima Chao Sousate Yo No Yo No 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 Gracias.